Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. ¿Qué significa la hora espejo 12-12? O sea, 12 horas, 12 minutos. Cada hora espejo, cada código sagrado, cada número es una señal. Es sincromístico. ¿Sincromístico qué significa? Que tú estás sincronizando con una señal que te da el universo a través de los números y que esa señal tiene un sentido místico. El universo te está diciendo algo. O Dios, si vos querés decirle así, ¿no? Dios te está diciendo algo que puede servir para tu crecimiento interior, para tu evolución, para despertar tu aspecto espiritual. Y esto pasa porque uno está preparado para captar la señal. Y especialmente en los últimos años, esto de los códigos sagrados, las horas espejos, cada vez ocurre con más frecuencia. Entonces tú cada vez que miras el reloj, dice 12-12. De pronto tú prendes la PC y la prendes a las 12 y 12 minutos. ¿Ves el número 12 en una propaganda por la calle? De pronto vas a dormir esta noche y tienes sueños y en el sueño aparece el 12-12. El 12-12 significa lo siguiente, o 12 horas 12 minutos. Significa que es momento de despertar y de tomar una decisión sobre tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Y cada uno lo tiene que aplicar o lo tiene que sentir de acuerdo a su historia personal, ¿no? No hay una verdad o una única explicación respecto a las horas espejo, ¿eh? O sea, puede haber muchas interpretaciones. Yo les doy la mía, les doy una y espero que les pueda servir. Significa, es momento de despertar. A ver, miro cómo está mi realidad a mi alrededor. Algo no me gusta. Quizás estoy bloqueado. Quizás hay una gran crisis en mi vida. Quizás siento que me falta amor. Siento que estoy avanzando por un camino donde no soy feliz. Entonces, el universo me dice, es momento de que tú tomes una decisión. Rodrigo, despertate, abrí los ojos, mirá la realidad a tu alrededor y tomá una decisión si es que vos querés transformar tu vida. Si no, las cosas van a seguir igual. Es simplemente eso. Ahora, ver varias veces el número 12-12 implica, podría implicar esto que digo yo, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué planes entonces trazamos? ¿O simplemente nos quedamos con la idea de que el universo nos dice que tenemos que tomar una decisión? Hay que llevar adelante un plan, un proceso, actuar sobre la vida de uno. Tomar decisiones es eso para mí. Espero que sea de utilidad este video.